Bien, y el Ministerio Público ha formalizado una solicitud de 10 años de prisión preventiva contra Fiorella Molineri, ex-viceministra de Transportes, esto por la investigación en su contra por el caso del aeropuerto de Chinchero. ¿Qué dice la Fiscalía? La ex-presidenta también del Seguro Social de Salud sería responsable de colusión agravada por irregularidades en la firma de la famosa adenda de la obra con los representantes legales de la empresa Cunturhuasi. Su abogado, Roberto Pereira, está con nosotros esta noche y le damos la bienvenida y queremos escuchar cuál es la defensa de lo que tiene que decir la señora Molineri a través suyo. Doctor, bienvenido, gracias por atendernos. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Bueno, como bien ha reseñado usted, eso es lo que plantea la Fiscalía, es decir, sobre la base de irregularidades, supuestas irregularidades, pretende construir un caso de colusión agravada. En el fondo, no hay nada nuevo desde que la Fiscalía inició esta investigación, formalizó la investigación preparatoria y ahora ha presentado la acusación. Son exactamente los mismos argumentos que la Fiscalía viene sosteniendo a lo largo de estos ya más de tres años. ¿Y qué hizo el testimonio de Edgar Alarcón, el ex-contralor general, que en su momento señaló que Molineri le ofreció dos millones de soles para que no encuentre hechos irregularidades en la firma de esta famosa y polémica adenda? Bueno, esa es una imputación absolutamente desafortunada, ilícita, el ex-contralor. De hecho, hay un proceso judicial. Por esas declaraciones que todavía está en trámite, no hay ninguna evidencia de una colusión. Lo que hace la Fiscalía simplemente es discrepar con el criterio técnico que en su momento se aplicó, no solamente por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino también por el Ministerio de Economía y Finanzas y también por el órgano regulador. Entonces, la discrepancia para la Fiscalía constituye un indicio de colusión. Eso es lo que existe en este caso. No existe dinero, no existen reuniones irregulares, no existen llamadas telefónicas irregulares. Todo el proceso de negociación de la adenda se dio en el marco de lo que establece la ley. Lo que pasa es que hay una discrepancia. La Fiscalía considera que estuvo mal lo que hicieron sobre criterios absolutamente subjetivos, carentes de todo sustento técnico. Y eso es lo que trae ahora la Fiscalía. Es una pretensión de acusación que va a tener que ser revisada por el juez. El juez puede desestimar esta acusación o puede darle el pase a un juicio oral donde también se discutiera. Es decir, queda todavía un trecho muy largo para discutir esta pretensión de la Fiscalía que ahora la presenta de manera muy distosa. ¿La señora Molineli tiene alguna medida restrictiva en su contra? En esta investigación, Mávila, la Fiscalía ha pretendido todo. Y todo le ha sido negado por el pueblo judicial. ¿A qué se refiere con todo? Es decir, por ejemplo, pretendió impedimento de salida. Fue negado el impedimento de salida. Se pretendieron embargos. Se han negado los embargos en esta investigación. Los investigados en este caso no tienen ninguna limitación. Están absolutamente con comparecencia simple. Estamos hablando de Fiorella Molineli y de... Son seis funcionarios públicos y alrededor de ocho o siete funcionarios... ¿Ninguno tiene ninguna restricción? Ninguno tiene ninguna restricción. Además, es bastante llamativo que se pretenda construir un caso de colusión sobre la base de 13 o 14 personas entre funcionarios públicos y privados de las distintas entidades. Además, MED, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero en el caso de Fiorella Molineli todavía el asunto es mucho más grave porque ella, en su calidad de viceministra, la única intervención que ha tenido en este caso es firmar la adenda por delegación del entonces ministro de Transportes, el señor Martín Vizcarra. Es decir, ella no aprueba la adenda. La adenda se construye en los estamentos técnicos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahí eso está absolutamente documentado. Hay correos, memorándum, documentos que acreditan la discusión técnica que hubo entre distintas entidades del Estado. Por lo tanto, pretender un delito de colusión acá es jalado los cabellos. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Vamos a la pausa y regresamos.